Hola, muy buenas, pues aquí estamos hoy en bocadillete, que está lloviendo, vamos a quitar el piquillo Hoy va a ser un bocadillo dulce Esto está muy bueno, a mi mujer, a mi hija le gusta mucho esto, y a mí también Vamos a ver, vamos a hacer un bocadillo hoy Vamos a quitar aquí, aquí del meajón Y el aceitillo, el aceitejo hoy aquí en este lado, porque hoy lleva el bocadillete, ¿no sale? Ahí, el bocadillete hoy es de otra manera y tampoco puede llevar mucho aceite No puede llevar mucho porque si no, vamos a ver Ya hoy tenemos que con el pan, esto no quiero mucho porque al final el mejor es lo que más engorda el pan Lo empapamos Un poquito de abacate Y aquí En este lado, la nocilla de la abuela Ili Esto está bueno, eh La nocilla Está bueno Para que lo tenemos que echar en este lado porque si no, patina Patina, la nocilla patina con el aceite Esto está bueno, eh Ahí está Y el piquejo El piquejo de la nocilla me la aprieto yo ahora, mira Y ahora Un poquillo de platanillo, pero así, esturreado así Aceitejo Platanillo Esto es, esto es manjada, esto es gloria, eh Probarlo Que esto es canela Este video hoy se lo vamos a dedicar a mi amigo Valillo De Madrid Esto es para mí Un saludo, Valillo Y ahora El aguacate Aquí Mirad que lustre de bocadillo Esto es gloria Sin tantas cosas Esto es canela Bueno Vamos a ver Si nos lo apretamos Ya no me da tiempo para poner la gama, ahora es pues Corta, corta Chau ¡Gracias!